¿Qué es la crisis económica? ¿Votó a favor de que se rescatara la banca en lugar de a las personas? ¿Usted votó que el Estado se hipotecara 70.000 millones de euros para rescatar a la banca, la misma banca que desahucia a la gente? Y usted fue partícipe de eso con su voto, hace ya para cuatro veranos. Por eso cuando hablo de la crisis, no hablo como si fuera algo ajeno, porque usted es responsable igualmente de que se haya priorizado el rescate a la banca, como digo, en lugar de rescate a la gente. Bien, el Partido Popular se está dirigiendo estos días bajo el discurso del miedo, del miedo al cambio. Un cambio que es necesario en esta ciudad y nosotros queremos impulsar este cambio en la ciudad desde la alegría. Ganar que es en común tiene como elema campaña Recuperar la Alegría. Y mirad, gaditanos y gaditanas, hemos juntado a lo mejor de la izquierda, política y social de la ciudad. Gente de los movimientos sociales, gente de partidos políticos de izquierda de toda la vida. Al igual que ha pasado en Barcelona y en Madrid, queriendo ganar el ayuntamiento para la gente. Igualmente tenemos un programa político bien definido, soluciones concretas para cada uno de los problemas que hay en la ciudad. Y queremos hacerlo, como decía, recuperando la alegría. No frente al miedo que plantea el Partido Popular. Porque la alegría, gaditanos y gaditanas, es que nuestras calles estén llenas de gente. Que nuestras fábricas vuelvan a estar llenas de gente trabajando. Queremos igualmente recuperar la alegría para que la gente joven, que se ha ido en los últimos años, pueda volver a esta ciudad y hacer la suya. Por eso pedimos el voto el próximo 24 de mayo.